Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que la verdad es random no lo siguiente, chavales se supone que la hija a ver, ahí estoy centrado vale, se supone que la hija de de Artagain ha fallecido falleció supuestamente hace 3 semanas y a las 2 revivió la suscrito como Jesucristo, ¿vale? entonces, bueno simplemente vamos a reaccionar a ello y espero que os more vale, el vídeo empieza con Máximo Squad hemos venido al cementerio a visitar a Ari, mirad Ari, te quiero y mira cómo continúa tiene telita Máximo Squad, tengo muy buenas noticias Máximo Squad, tengo muy buenas noticias pero cómo vas a tener muy buenas noticias si estás yendo a visitar a tu a tu hija muerta al cementerio ¿cómo? ¿esos son buenas noticias para ti? claro que sabes dónde está en el cementerio aunque para ti todo es mentira te lo estás inventando todo pero bueno sí, según tú en el cementerio falso ¿qué es más falso? vale, chicos voy a tratar de tranquilizarme porque este vídeo tiene tela, ¿eh? tiene tela vas a flipar vas a flipar está en el cementerio está muerta pero tú y yo tú eres tonto o sea, cuando vayáis introduciéndose en la historia vamos os van a entrar ganas de ir a su casa y darle de no, no la hagáis no la hagáis, chicos no la hagáis no la hagáis que os conozco y su amigo su amigo en vez de coger y decirle oye, mira a lo mejor a ver, hay que decirlo de forma muy suave muy sutil pues mira no la vamos a encontrar porque ha pasado esto no sé qué no sé cuánto no se pone en él ¡eh! bien que la vamos a encontrar bien o sea, no no, cuéntale lo que está pasando tío no le des expectativas bueno el el ultra gran angular este que ha metido aquí de tamaño panorámico flipas, ¿eh? tío está harta ahí con daca y básicamente harta está súper emocionado porque cree que va a volver a dar y lo que no sabe es que yo he hablado con Khan como recordaré chicos que algo me dijo que alguien está ¿cómo se lo cuenta? ¿cómo se lo cuenta? pues diciéndolo de la forma más suave y más sutil posible, tío no te pongas a su favor diciéndole que sí que sí que la vas a encontrar que sí que sí que la encuentras cepillo que es un pelo cepillo no, 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 no no se está grabando que va no, no, no no, no y no será que te está volviendo loco a lo mejor es eso que te está quedando un poco un poco talumba te estás quedando un poco loco un poco pirao no jodas ¿en serio, tío? ¿cómo se inventan las cosas, eh? ¿eh? en fin Sergio esto no tiene palabras, chicos voy a escuchar el ordenador que se está calentando sí, sí de toda vida las madres se cuestan a sus hijos las supuestas madres que nunca ha salido en ningún capítulo nunca ha salido de ningún lado que yo creo que hasta las harayes esas se las han inventado perdón, supuesta, Sarai sí, se dan los huevos entre ellos qué bien se inventan las cosas y encima se dan la razón qué bien y llegas cuantos que él cuando él ya ha ido a hablar con él, ¿no? con un guille es muy lógico esto es muy lógico mirad, mirad, mirad esperad, que voy para atrás bueno, le voy a haber dado con las flechas pero bueno no pasa nada se le den por culo mirad me dice qué, 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 qué qué no escúchame para mirar o sea, le dice lo he analizado y dice no, 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 no qué, no escúchame vale vale si yo no sé nada de Annie qué voy a saber si está desaparecida bueno bueno el cebolleto este que le faltan 30 neuronas y 30 están de fiesta dile un poquito más alto por favor sí, sí, sí es que hace un daño se ha caído se ha caído en una cama con respaldos cojines y qué más porque había respaldos con almohadas o sea se ha hecho un daño que flipas y otro anuncio ¿no? ¿cómo es más? este cobra más por anuncios que por YouTube descubre más de 35 y también no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no porque no es el momento tú sabes que ahora mismo se lo dice si vuelve que mira desde aquí arriba tú no sabes ¿no? 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 qué emoción vamos vamos ¿no? 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 no? ¿no? 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 no? ¿no? ¿no? 2 minutos de vídeo 2 minutos de vídeo y otros 30 minutos de publicidad saltamos ahí y ahora habrá otros ¿veis? anuncio después de saltar su publicidad viene otra publicidad que encima no la podemos saltar yo voy a aprovechar para conectar el ratón ya que no estoy viendo las notas voy a aprovechar para conectar el ratón coño que se ha puesto eh, eh, que se ha puesto eh se ha saltado algo aquí perdón chicos que se me ha saltado aquí toda la publicidad que se me ha saltado aquí tiene que estar por aquí aquí ah, un chico joder, que lento me va a entender perdón, chico, esto es todo lo de antario, lo juro o lo pondré a cámara rápida o algo ahí ahí porque ahí está muerta quizás y no se te pasa es que ya ni lo voy a parar no se te pasa por la cabeza y da donde está, ¿no? voy a bajar el volumen y ya está otra vez publicidad para que se suscriban vamos a saltar esto 20 minutos 3 cuartos de hora una hora de publicidad gratuita por toda la cara momento clave momento en el que se pone nervioso porque se cree que le van a decir lo que creen típico te van a decir que tu hija está muerta y te pones a dar vueltas por detrás de tu sofá y te van a decir algo de tu hija y tú te pones ari, 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 ari eres tonto, chaval anda, coño que se te ha acabado toda la tontería y otra vez anuncios, chicos ha metido más anuncios aquí que en Telecinco que los anuncios que meten en Telecinco dos hijos pero es que ari es una niña no un niño claro, creo que es verdad como toda la verdad es que decir como os fijáis ni una lágrima suelta ni una mirad aquí ni una ni una poca lágrima se tapa la cara porque sabe que no suelta ni una lágrima sí, cambiate de suelta porque este por lo menos huele un poco a sudor el de gris huele un poco a sudor huele de aquí con esa cara no me extraño ya se le ha pasado todo ya está ya se le ha pasado todo ya sabe que es todo mentira ya se le ha pasado todo no, que va, no vais a entrar con la cámara que va, que va, que va no vais a infringir ninguna ley ni vais a entrar con una cámara grabando un cementerio por la cosa de que os puedan denunciar que va, que va sin respetar las normas de otra gente que puede tener nichos de sus familiares ahí no vais a entrar que va, que va ah bueno claro que vais a grabar con el móvil claro no con la cámara pero si con el móvil deja de tocar la cauta pero grabar vais a grabar o sea vais a vais a olvidar del respeto por la intimidad de la gente y vais a grabar las tumbas de la gente de los fallecidos básicamente en fin aquí dicen que está en la tumba de Ari bueno aquí no se ve nada hoy ya no veo nada pues nada no se ve nada no está tumba por ningún lado como os habéis dado cuenta es fake mentira desmentido en este vídeo son unos falsos y unos mentirosos bueno chicos si os ha gustado como les mentimos a este vídeo dejad un like suscribiros y pronto nos vemos hasta luego a ver